Mi inventario 13BH B0246, una Ford Ranger color café 2006. Al frente observamos sus daños. No trae unidades de luz, está dañada la lado derecho. Lado izquierdo está dañada también. Su cuarrilla se ve en buenas condiciones, todo su cofre está dañado. Parabrisas también se encuentra dañada. No trae su fase. Parte salpicadera dañada. Su llante en un rin de aluminio. Acá unirrolla. Está pegada sobre la salpicadera de la parte de adelante. Está dañada la salpicadera. No trae su espejo retrovisor. Aquí vemos cómo está dañado el tordo. Al frente. Y todo su parabrisas está dañado. Su puerta está fuera de su lugar. No trae estribos. La puerta de atrás también está en buenas condiciones. Toda su batea está dañada por el lado izquierdo. No trae sus calaveras ni las tres. Llanta ni royal también en un rin de aluminio. La parte derecha. Observamos que su salpicadera está dañada por la parte de enfrente. Su llanto también se ve que está pegada sobre la pared de la salpicadera. Tal vez la suspensión está dañada. Todo lo que es el parabrisas está dañado. Su puerta se encuentra en buenas condiciones. También fuera de su lugar. Un pequeño golpe en la parte de arriba del toldo. Su vidrio. Ahí se ve su vidrio. Su puerta de atrás se ve en buenas condiciones. También le falta su estribo. Dentro de atrás es un enrolla, un rin de aluminio. Se ve que está baja nada más. Su tapón de gasolina se ve en buenas condiciones. Por este lado toda la batea se ve en buenas condiciones. La parte de atrás. Calavera se encuentra en buenas condiciones. Su tapa también se ve en buenas condiciones. La tapa está salida hacia el lado izquierdo. O sea, el lado izquierdo está salida. Y el lado derecho está hacia abajo. No trae su llanto de refacción. No trae llanto de refacción. En su batea nada más vemos una parte. Lo único que trae. En el interior. Elevadores manuales. Asientos y respaldas en buenas condiciones. Son de tela. No trae nada de cajuela. Su toldo se ve por dentro en buenas condiciones. No le hace falta la carátula de su lamparita. La mica. La puerta de adelante. El elevadores manuales también. Asientos y respaldas también son de tela en buenas condiciones. Aquí vemos el cenicero. Ya se aporta ahí. Lo zafaron. Así que estaría en buenas condiciones. Es de agencia. Ahí vemos la llave pegada. Se la va a sacar. Para que no se quede aquí. Aquí vemos cómo se da vueltas. Ahí vemos que le hace falta una tapa. Vean dónde están los posibles. Se encuentra tirada. El piso. En interés del motor. Aparentemente se ve en buenas condiciones. Aparentemente se ve en buenas condiciones. Ahí vemos su computadora. Su batería. El radiador está pegado sobre la pared. Movida hacia la izquierda. Metida. Puede ser por el golpe, tal vez. El recorrido. Bayoneta de aceite. Están marcando suficiente nivel. Libre de contaminación. Y la contaminación. A la buena zona. Es la clave. La piel. Bueno. Terminación.